Hola, muy buenas y bienvenidos a Arsis en este curso de comercio electrónico y otras técnicas para atraer visitantes a tu sitio web. En este vídeo comenzamos la parte de atraer los visitantes a nuestro sitio web y vamos a comenzar por la parte más clásica dentro de esta sección, que sería el SEO, o sea, lo que es el posicionamiento orgánico en buscadores. SEO viene desde las siglas Search Engine Optimization, lo que vendría a significar la optimización del sitio web para que los buscadores o los motores de búsqueda lo tengan pues bien considerado lo más arriba entre sus posiciones en los resultados de las búsquedas con respecto a las palabras clave que lógicamente nosotros estamos deseando posicionar. Antes de dedicarnos a hablar de SEO por completo, voy a hacer una distinción entre lo que sería el SEO y el SEM. Y para eso vamos a ver esta imagen que está tomada de un buscador de Google, lógicamente, porque cuando hablamos de SEO casi siempre nos referimos a las búsquedas en Google, que es el buscador que más se utiliza y por tanto el que más nos interesa a la hora de invertir tiempo en lo que es el posicionamiento. Entonces, pues aquí tenemos lo que sería una búsqueda Apple y vemos que tenemos primero resultados patrocinados que están marcados aquí y luego resultados orgánicos que son los que están aquí abajo. Cuando nos referimos a SEO nos estamos refiriendo a aparecer en los resultados que no son de pago, en los resultados que no son patrocinados. Y para los patrocinados nos referimos generalmente con la palabra SEM o con la sigla SEM. Para estar en los primeros resultados de las búsquedas debemos estar bien considerados por el buscador. ¿Y esto qué quiere decir? Pues que el buscador entienda que nuestro sitio web o la página que va a mostrar dentro de nuestro sitio web en los resultados de las búsquedas, pues tiene una buena calidad y tiene un contenido muy muy relacionado con aquello que se está buscando. Para ello los buscadores desempeñan lo que es un algoritmo o una función de clasificación de todos los recursos que tienen sus bases de datos. Y este es el algoritmo que hace que unas páginas pues estén por encima de otras. Los algoritmos de cada buscador pues son propios del cada buscador. Hay cosas que se pueden conocer como por ejemplo que si una página tiene texto o tiene más cantidad de texto, pues puede tener mayor relevancia para el buscador. O si una palabra clave está dentro del texto de este artículo, pues lógicamente estará mejor posicionado que un texto que no tiene esa palabra clave dentro de lo que es el contenido. Pero sin embargo hay muchos factores que influyen en el algoritmo y el peso de cada factor pues que es desconocido para las personas. Los profesionales de SEO pueden hacer unas elucubraciones o unas deducciones y en función de eso podrían saber si un criterio de ordenamiento pues puede tener más importancia que otro o como al cambiar determinadas cosas dentro de la página o seguir links hacia nuestro sitio web, pues pueden o no pueden tener cambios en ese posicionamiento. Sin embargo, como digo, estos algoritmos son totalmente privados y no están divulgados, no son públicos. Con lo cual nosotros podemos hacer cosas para intentar estar mejor posicionados, pero 100% seguro de qué cosas van a mejorar o qué cosas no van a mejorar o incluso van a empeorar, pues no sabemos exactamente. Antes que ver los aspectos que puede influir en la posición de una página entre los resultados de la búsqueda, quiero aclarar algunos conceptos que tienen relación con SEO. Lo primero que quiero mencionar es que para poder obtener resultados en lo que respecta al posicionamiento necesitamos tiempo. Google tiene un tiempo en el cual va a visitar la página, va a indexar su contenido y ese tiempo no depende de nosotros, depende de lo que sería el algoritmo de Google y como Google pues entienda que nuestro sitio web se renueva y en función de eso pues lo visitará más o menos veces, incluso por relevancia del sitio, pues puede visitar más o menos página para ver qué contenido nuevo tiene. Incluso cuando nosotros publicamos una nueva página en internet, pues tenemos que esperar un tiempo hasta que Google la muestra dentro de los resultados de las búsquedas. Y esto va a depender mucho en función de cómo sea o no sea importante nuestra página. Y para definir la importancia muchas veces Google utiliza los enlaces que haya en otras páginas hacia la tuya. En todo caso lo que tenemos que saber es que cuando nosotros hacemos un cambio tenemos que esperar un tiempo hasta que ese cambio tiene una repercusión en nuestro sitio web. Además tenemos que ver todo esto como un trabajo a medio o largo plazo, sabiendo que cualquier trabajo que nosotros realicemos en lo que respecta al posicionamiento orgánico no nos asegura que nuestro sitio web va a ser posicionado de una manera superior. Lo que sí que sabemos es que una vez que hemos conseguido una buena posición en el buscador, esta posición se mantiene a un plazo también largo, con lo cual el trabajo bien realizado con SEO que consiga posicionarnos dentro de lo que son los resultados para determinadas palabras clave, pues lo conseguiremos mantener a lo largo de un tiempo razonablemente largo. Y ahora sí, ¿qué factores van a influir en la posición de lo que serían las páginas dentro de los resultados? Como decía, esto depende del algoritmo y no podemos saber a ciencia cierta cuáles de estos criterios influyen más o menos, pero sí que sabemos que influyen de alguna manera, porque el propio buscador sí que especifica con cierta regularidad algunos detalles que afectan a estos algoritmos de posicionamiento. Incluso los profesionales SEO, a través de sus prácticas del día a día, pues van explicando cosas en lo que son sus blogs o en las páginas de sus empresas, diciendo cuáles son sus experiencias y cómo han repercutido en el posicionamiento de los sitios que están llevando. Así que, algunos criterios para lo que es el posicionamiento serían, primero, el contenido de las páginas. Lógicamente, si queremos estar posicionados con respecto a una palabra clave, tenemos que hablar de esa palabra clave en nuestro sitio web, tener algún tipo de relación con lo que se está intentando posicionar. Pero, además, el contenido tiene que ser de calidad. ¿Y para un contenido de calidad qué significa? Pues que tiene que tener un texto razonablemente largo, a partir más o menos de las 800 palabras, que tiene que tener una buena estructura de contenido, sus encabezamientos, negritas, itálicas, listas... Y, en general, todo lo que sea posible para conseguir que el contenido sea bien calificado. Incluso, muy importante, que sea un lenguaje natural, etc. También Google podrá mirar lo que son las metaetiquetas o las etiquetas que tienen que ver con la metainformación del sitio. Es decir, la etiqueta meta de keywords, description, las etiquetas meta que enlazan con contenidos para compartir en redes sociales, etc. También muy importante sería la autoridad del sitio. ¿Qué es esto? Pues, bueno, ¿hasta qué punto un sitio es importante? ¿Y por qué puede ser importante? Pues, por lo mejor, porque pertenece a una institución pública, una universidad que tenga cierto prestigio, un sitio web que tiene una trayectoria amplia, con un registro, un dominio con muchos años, y que lleva trabajando en Internet con un tráfico bueno durante mucho tiempo, etc. Pero lo que es la autoridad del sitio muchas veces se mide de manera práctica a través de los enlaces que otros sitios web tienen hacia nuestra página. Los enlaces entrantes los podemos entender como votos que nos otorgan autoridad al sitio web que nosotros estamos intentando posicionar. Por eso es tan importante que otras páginas nos enlace hacia nosotros. Otros criterios que va a influir también son la navegación móvil, es decir, si la página está o no está preparada para móviles, sabiendo que las consultas de Google, cuando nosotros buscamos con un móvil o cuando buscamos con un ordenador de escritorio, pues pueden ser diferentes. Entonces, lógicamente, si nuestro sitio no está bien preparado para verse correctamente los móviles, pues no van a posicionar cuando se busquen a través del móvil. También Google buscará en la URL, buscando palabras clave, el nombre del dominio o en la ruta donde está la página que se desea posicionar. Valorará la seguridad del sitio, es decir, si el sitio web funciona con un servidor seguro HTTPS, también es positivo. De hecho, casi casi digamos que es negativo si el sitio web no funciona por HTTPS, porque prácticamente hoy HTTPS es algo que ya tienen todos los sitios web. También influirá la velocidad del sitio o incluso aspectos locales que tengan que ver con la localización de la búsqueda. Por ejemplo, si estoy buscando un taller de coches, pues lógicamente Google sabrá qué talleres de coches me va a mostrar, pues aquellos que se encuentren más cerca de donde estoy viviendo, del pueblo donde vivo, por ejemplo. Ahora vamos a hablar un poco sobre disciplinas de SEO, que son aquellas en las cuales trabajan los profesionales dedicados al posicionamiento en buscadores y que también nos van a dar alguna noción sobre qué cosas podemos hacer para conseguir posicionar una página web. La primera distinción que quiero hacer es el SEO on page y el SEO off page, que indica si el trabajo que vamos a realizar está dentro de la página, dentro de nuestro sitio web o bien fuera de nuestro sitio web. Dentro de nuestro sitio web, pues podemos fijarnos en el contenido, en que tengamos una buena estructura de enlaces, en que tengamos seguridad, etc. Y luego el SEO off page será todo lo que podamos hacer desde fuera, que será conseguir una buena relevancia a redes sociales, conseguir enlaces entrantes de otros sitios hacia el nuestro, etc. Lo que entendemos por la palabra SEO incluye tanto los aspectos on page como off page. Sin embargo, on page sería como la parte más importante desde mi punto de vista que podemos nosotros incluir dentro de SEO, porque es todo aquello que nosotros podremos hacer para cuidar nuestro sitio web sin depender de terceras personas y donde podemos invertir todo el tiempo que sea necesario porque las acciones que realicemos repercutirán siempre positivamente en nuestro sitio web. SEO on page es todo aquello que estaba comentando antes sobre un buen contenido, buenos encabezados, tener una buena estructura de la página, una buena arquitectura de contenido, haciendo una buena cantidad de páginas que envuelvan todos los conceptos y palabras clave relacionadas donde nosotros queremos estar bien posicionados, la cantidad del texto que tengamos en los artículos, las imágenes con sus descripciones, la semántica de las etiquetas, las meta etiquetas y muchos otros aspectos importantes como decía antes de seguridad, velocidad, etc. Ya dentro de SEO off page, la primera característica o la primera actividad más importante es el link building, que es la actividad en la cual nosotros vamos a intentar que otras personas nos enlacen. Lógicamente no siempre lo vamos a conseguir porque a veces las personas son un poco reticentes a enlazar con sitios web, pero por lo menos lo podemos intentar. Sin embargo, para el link building hay que comentar que no todos los enlaces tienen la misma calidad. Un enlace puesto en un sitio de relevancia, pues lógicamente será mejor que un enlace en una página web que no tenga ninguna relevancia para Google. Además, un enlace puesto en una página de un contenido que tenga mucha relación con el contenido que nosotros estamos intentando posicionar, pues tendrá más valor que un enlace puesto en una página generalista que no tenga un contenido relacionado con el nuestro. De hecho, si nosotros estamos buscando o consiguiendo muchos enlaces en sitios web que no tienen nada que ver con nuestro contenido, que son a lo mejor granjas de enlaces que enlazan a un montón de lugares, a un montón de sitios por ahí, puede que incluso Google lo considere como una práctica no adecuada que intenta cambiar de manera artificial el posicionamiento de sus resultados y podamos llegar a una penalización del sitio. Así que no está importante cuántos enlaces consigo, sino que los enlaces que consiga tengan una calidad adecuada. Además, los enlaces tienen que ser dofollow, o sea, un enlace normal sería un enlace el cual va a ser dofollow porque el buscador va a continuar y va a entrar en la página enlazada para ver lo que hay y los enlaces que tienen rel nofollow son enlaces que le estás diciendo a Google. No sigas por ahí porque lo que hay allá no te interesa para indexarlo. Entonces, nuestros enlaces o los enlaces que nosotros intentamos conseguir no deberían tener esta etiqueta ni tampoco deberían ser preferentemente marcados como publicidad que se utiliza con este rel Sponsored. Además, el texto del enlace, lo ideal es que sea relevante. Si, por ejemplo, nosotros vendemos mandarinas, el texto del enlace, si fuese la palabra mandarinas o comprar mandarinas, sería más interesante que un enlace que dijese tienda. Otro aspecto relacionado con SEO es la analítica, en la cual nosotros vamos a estudiar cuál es el comportamiento de los usuarios dentro del sitio, obteniendo datos estadísticos sobre cuáles son las páginas que se consultan, qué número de páginas, cuántas páginas se consultan por cada usuario, si son usuarios recurrentes, si son usuarios que es la primera vez que entran y muchos otros datos que podemos obtener de los servicios de estadística y que hablaremos más adelante. Otra de las técnicas relacionadas con SEO es el keyword research, que básicamente consiste en encontrar palabras clave con un buen potencial de posicionamiento, donde no haya mucha competencia y que nosotros podamos ocupar para conseguir cierta cantidad de tráfico. Entonces aquí los SEO utilizan herramientas que les dicen cuáles son las consultas que tienen una palabra clave, cuáles son los competidores, las personas que ya están copando esas palabras clave, con lo cual se pueden encontrar nichos para los cuales con un buen trabajo de SEO podamos conseguir aparecer dentro de las búsquedas y así obtener visitantes en el sitio. También tenemos el WPO, que esto sería una técnica un poco más amplia y que no está tan relacionada con el SEO, pero sí que se puede considerar dentro, que es la parte de optimización del sitio, es decir, qué podemos hacer para que el sitio vaya más rápido, ya que los sitios que tengan una buena velocidad son mejores considerados que los sitios que son lentos, con lo cual todo el trabajo que hagamos para mejorar la optimización del sitio es siempre bienvenido en lo que es el SEO. Otra de las técnicas que se dedican los profesionales es el ASO, que es el posicionamiento de las aplicaciones dentro de los stores de aplicaciones de los móviles, por ejemplo Google Play o App Store. Y con esto hemos dado un repaso a todo lo que es el SEO, viendo cuáles son las disciplinas más importantes y ofreciendo algunos detalles en los cuales podéis vosotros empezar a pensar para conseguir este posicionamiento orgánico, posicionamiento que no requiere el pago al buscador para aparecer en las búsquedas. En vídeos más adelante hablaremos de SEM y de otros factores que influyen a la manera que nosotros podemos atraer los visitantes al sitio. Además tenemos más adelante una serie de vídeos dedicados a lo que es el SEO on page, que es el que más relevancia tiene desde el punto de vista de que todo lo que nosotros hagamos por nuestro sitio web va a impactar positivamente y no dependemos de otras personas. Así que ya nos veremos en otros vídeos para hablar más de posicionamiento. Muchas gracias por la atención y hasta luego.